¿Cómo corresponde a la Fiscalía General del Estado la definición de conductas que pudieran ser constitutivas de hechos delictivos? Así es que yo no voy a dar opinión sobre ello, porque el titular del Ejecutivo no es Ministerio Público. Y bueno, sí, el señor Rosas tiene referencias que no son las mejores dentro de su paso como servidor público. Y bueno, sí, es un personaje controvertido, ¿verdad? Ahí un poco temido, respetado por unos, alabado por otros, autor de columnas periodísticas, Sí, bueno, un poco desafiante en su comportamiento. Pero le toca a la autoridad investigadora, no al titular del Ejecutivo ni al Poder Ejecutivo del Estado.